¿Qué es la envidia? Que alardea de lo que tiene o hasta de lo que no tiene Manejar la envidia es una sensación a veces muy desagradable para muchos Pero te quiero hacer una recomendación práctica Haz tu trabajo de la mejor forma posible Expresa el amor como te nazca Haz las cosas como crees que deben de hacerse y sobre todo con un valor agregado Y deja que el mundo ruede Deja que la gente hable, deja que la gente exprese Porque si lo haces bien te van a decir algo Y si lo haces mal también, ¿qué prefieres? Un terrible error que cometemos los seres humanos es idealizar a las personas Idealizamos a nuestra pareja, idealizamos a nuestros padres Idealizamos a los amigos creyendo que no van a cometer errores y oh decepción Cuando nos damos cuenta que son seres humanos igual que cada uno de nosotros Sufrimos ¿Sabes qué te quiero recomendar el día de hoy? No pongas demasiadas estrellitas en la frente a la persona que no se lo merece Simple y sencillamente ama, quiere, acepta, reconoce a esa persona con sus cualidades y sus aciertos Pero también con sus debilidades No se trata de decir te voy a querer con todas tus debilidades Analiza si estas debilidades son debilidades que puedes sobrellevar O simple y sencillamente no van contigo Pero ten cuidado con idealizar Se sufre mucho cuando idealizamos a los seres humanos Buen momento para analizar esto, ¿no crees tú?